Muchas gracias a todos por asistir y por hacer la oportunidad de Raíces de Europa. Vamos a intentar hacer una presentación. La verdad que es un día un poco señalado. Parece que es San Valentín. Pero yo voy a hablar de una relación un poco de amor-odio, ¿no? Que es la que tienen los griegos y los romanos, los romanos con los griegos. Entonces, más o menos la estructura de la presentación. Al principio voy a dar un poco una introducción, más o menos, para situarnos. Y luego, poco a poco, voy a ir introduciendo algunos mapas y algunas imágenes para que nos situemos en el contexto social, cultural, histórico. También va a haber un poco de fechas, porque vamos a hacer un viaje prácticamente desde el 700 a.C. hasta el 160. Entonces, bueno, van a ser un poco de fechas, números y nombres. Entonces, voy a intentar... Va a haber bastante texto en algunos momentos. Eso también es para la presentación en Internet, para que se pueda seguir mejor. O si os interesa en algún momento los textos, pues que podáis ir a ellos. Yo soy filólogo de formación, entonces a veces abuso un poco de los textos. Y vosotros, pues vais a tener que sufrir un poco conmigo. Pero en esa parte de Historia del Antiguo también me gustan algunos mapas y más o menos vamos a intentar hacerlo bien. Bien, la conferencia va a comenzar o comienza con unos versos que son los que más o menos justifican o son el resultado y el origen de esta conferencia. Y son unos versos que han pasado a la historia más o menos como la mejor definición de la cultura griega en Roma. Y los pronunció un poeta romano, un nombre que igual os suena, que es Horacio, a finales del siglo I a.C. En estos versos, lo que nos dice Horacio es que la Grecia conquistada, esa Graequia capta, conquistó al fiero vencedor e introdujo las artes en el agreste lacio. Con estas palabras, el escritor de famosos lemas como Tempus fugit, el tiempo huye, o Carpe diem, mal traducido como disfruta la vida, que significa más sobre todo arranca casi a bocados el día, este autor intentaba capturar un proceso complejo y desde mi punto de vista bastante interesante, como fue el de la incorporación de la cultura griega en Roma y la importancia que el contacto y estos intercambios entre ambas civilizaciones supusieron para el desarrollo y previvencia del mundo clásico. Creo que somos todos más o menos conscientes de la importancia fundacional de Grecia en aspectos como la literatura, la filosofía, el arte. Hoy en día seguimos leyendo obras como la Iliada, la Odisea, los diálogos de Platón pueblan nuestras librerías y aulas y esculturas de mármol llenan museos y galerías. También nos causan admiración y nos causaron admiración en un viaje espectacular y muy grato a Grecia. Monumentos como el Partenón, el Valle de los Templos en Siracusa y muchas veces tenemos un pequeño problema porque los ponemos en el mismo campo y en el mismo ámbito que el Panteón, las Termas de Caracala, los denominamos más o menos clásicos y a veces no nos damos cuenta de la diferencia que puede haber entre lo griego y lo romano y muchas veces cómo estos dos mundos se juntaron entre ellos para formar lo que denominamos la civilización clásica. Aunque Grecia y Roma nos pueda parecer hoy una unión casi natural y lógica, consustancial, mi intención en los próximos minutos no es la de separarlas, pero sí que quiero explicar que son entidades en ciertos puntos independientes y cuyo contacto y proceso de aceptación de unos y de otros no es tan fácil ni tan sencillo como a veces intentamos decir cuando hablamos de cultura grecolatina, los griegos y los romanos. Bueno, vamos a ver que hay una serie de procesos en los que esta unión de Grecia y Roma y de esta cultura clásica tuvo unos momentos bastante importantes de confrontación, poco a poco de aceptación y finalmente de esplendor en lo que denominamos cultura clásica. ¿Por qué hablo de complejidad o por qué intento mostrar que no es un proceso tan sencillo? Porque al mismo tiempo, unos pocos años después del texto de Horacio, tenemos este mismo texto que quizá a los que hayan estudiado en algún momento latín les suena, es un verso de la Neida de Virgilio del libro II cuando se narra la caída de Troya en el que nos habla el poeta del famoso Timio Danaos Edona Ferentes. ¿Qué significa esto? Bueno, para las construcciones de participios es maravilloso, pero lo que significa es que tengo miedo de los Danaos, es decir, de los griegos, es otra forma de denominar a griegos, aqueos, más o menos son denominaciones equivalentes en el mundo antiguo. Temo a los griegos incluso cuando traen regalos. ¿A qué se refiere esto? Son las premonitorias palabras de un sacerdote llamado Laoconte, que es el que se encuentra en el centro de la imagen, que trató de advertir a los troyanos del peligro que suponía meter en sus murallas un caballo de madera que los griegos, guiados por las argucias de Odiseo, habían dejado como obsequio ante su supuesta retirada. Como bien sabemos, este regalo envenenado supuso la caída de Troya y para Virgilio, y esto es interesante, proporcionaba un ejemplo manifiesto de lo poco fiables, por no decir innatamente embusteros, que podían llegar a ser estos griegos, sinónimos de Danaos o aqueos, que habían conseguido su gran victoria mítica únicamente a través del engaño. La Neida y estos versos que advierten de la bajeza moral del enemigo de Troya se publicaron pocos años antes de la alabanza a Horacio que dedica al poderío artístico griego. ¿Cómo podemos entonces hacer compatibles estos dos testimonios? Por una parte, la admiración de Horacio, y por otra parte, un ataque frontal a las cualidades morales de los griegos que nos presenta Virgilio. Bueno, pues de esa pregunta y de la intención de dar respuesta, vamos a iniciar un viaje en los próximos minutos, en los que, en primer lugar, vamos a ver los contactos de Roma con Grecia, vamos luego a enseñar algunos puntos particularmente conflictivos dentro de este encuentro, hasta llegar a una época imperial en la que se asentarán definitivamente las bases de esa cultura grecorromana y de lo que hoy denominamos como civilización clásica. ¿Y por dónde empezamos ese camino? Bueno, pues empezamos el camino con más texto y empezamos con el comienzo de esta epístola, ¿vale? El texto que os había mostrado antes está dentro de esta misma obra. Es una especie de carta poetizada que nos presenta Horacio y aquí nos empieza a hablar de, pues, estos puntos de contacto y se la dedica al emperador Augusto. ¿Y qué dice Horacio? Horacio dice, dado que entre los griegos los escritos más viejos son también los mejores, si se pesa a los autores romanos en la misma balanza no hay mucho de qué hablar. Con estas palabras, Horacio intentaba explicar al príncipe del imperio romano que si se ponían a comparar los primeros autores griegos con los comienzos de la literatura latina no había comparación posible. Era como una especie de interesante analogía, era como intentar decir que el hueso de la aceituna no era duro o que la cáscara de la nuez era blanda. Entonces le parecía una auténtica absurdez intentar comparar a los griegos y los romanos en su literatura si contaban la antigüedad de los griegos, que es mucho mejor, o el presente de los romanos. ¿Por qué? Porque a partir del siglo VIII a.C. los griegos ya cuentan con autores como Hómero, Hesiodo, Saffo, Baquílides, los poetas trágicos de las tragedias de Sófoques, Esquilo, Aristóteles, Platón, Sócrates, los que queráis, todos. Ya están. ¿Qué tienen los romanos mientras tanto? Nada. Son siete siglos prácticamente hasta que los romanos empiezan a producir una literatura que más o menos, como vamos a ver después, se puede asemejar. Y el romano tiene que hacer frente a ello. Y Horacio se intenta justificar diciendo no nos pongáis en la misma balanza porque los griegos han conseguido su máximo apogeo prácticamente en un momento fundacional. Y nosotros no. Horacio lo que intenta también es poco a poco introducir aquello en lo que más o menos ellos son buenos. ¿Y en qué son buenos los romanos? Pues bueno, no es quizá tanto en las artes, sino que Horacio nos habla de una Roma ancestral donde existen los madrugones, ancianos controladores, clientes... Unos momentos donde la ociosidad de las letras no es lo que se vende. Se vende seriedad. Se vende saber hacer. Se vende austeridad. Ahora, eso es lo que los romanos intentan contraponer, lo que Horacio intenta contraponer frente al griego. Y aquí viene un punto importante. ¿Cuándo cambia esto? ¿O cuándo viene ese momento en el que los romanos empiezan a adaptar un poco más a esta cultura o a esta ociosidad, a este otium, no? Los romanos son de negotium. Son de los negocios. Hay un momento en el que dicen, vale, tengo ocio, pero también tengo ocio. Tengo negocio, pero también tengo un poco de ocio. ¿Cuándo ocurre eso? Pues también os lo dice Horacio. Horacio dice, el romano aplicó su talento a los volúmenes griegos y ya en paz empezó a averiguar qué utilidad podrían aportar Sófocles, Tespis y Esquilo. Es decir, tres autores trágicos. Tres autores trágicos griegos que antes pues no eran importantes. Decían, bueno, no nos aportan nada. ¿Qué te aporta la literatura? ¿Qué te aporta el arte? No nos aportan nada. Y de repente dice, espera, que cuando conseguimos la paz después de las guerras púnicas vamos a empezar a apreciar este tipo de cosas y vamos a empezar a aprender también de estos textos griegos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar llegar, vamos a hacer un repaso un poco, vamos a intentar llegar a este momento de las guerras púnicas y por qué es importante a la hora de entender mejor cómo los griegos y los romanos chocan y poco a poco se van a ir introduciendo, haciendo una amalgama y, repito, llegando a un emperador como Marco Aurelio, romano, que escribe su gran obra en griego. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar en el siglo VI a.C. ¿Por qué es importante el siglo VI a.C.? Bueno, porque más o menos nos da la configuración del Mediterráneo en, pues, las cosas no cambian demasiado en el Mediterráneo prácticamente hasta el siglo III. Tenemos, por supuesto, el núcleo del mundo griego, aquí pone Elas, ¿no? Elas, la Grecia, la Grecia continental, que más o menos corresponde a la actual Grecia, la costa de Asia Menor, ¿no? Con ciudades como Mileto, Éfeso, pero también vemos que con este color azul poco a poco se van a ir extendiendo a otros lugares, principalmente en la costa, como en el Mar Negro, ¿sí? Y, muy importante, en el sur de Italia. ¿Vale? Entonces, este proceso es el proceso que se ha denominado como de las colonizaciones. No podemos ver el detalle, pero lo que quiero es que se tenga en cuenta que desde un primer momento, desde el siglo VI, Italia, ¿no?, está ya muy influenciada y tiene ciudades que son netamente griegas en su territorio. Es más, en el sur de Sicilia vamos a tener una ciudad como Siracusa o Agrigento, todas estas ciudades que son griegas y en algunos casos superan a las ciudades de la Grecia continental. ¿Cómo se ha venido a llamar este territorio? La Magna Grecia, ¿no? Esa Grecia un poco más grande. En algunos lugares es incluso mejor para cultivar, para tener, que la Grecia continental. Una Grecia continental, como pudimos ver, ¿no?, en los viajes y en el autobús que tiene un terreno muy complicado en muchas ocasiones, muchos valles, no es tan fértil como podríamos pensar y, sin embargo, territorios, ¿no?, de Asia Menor, de la actual Turquía y del sur de Italia son muy sumamente productivos. ¿Por qué este mapa es importante? Porque quiero también que os fijéis que Roma es la nada, es un punto en el mapa, es otra ciudad de las muchas que hay en Italia. ¿Por qué no aparece en ningún color asociado a Roma? Porque Roma no tiene ninguna cultura que haya extendido por ningún sitio. Esta es la ciudad, siglo VI, no hay demasiado contacto. En el sur, ¿no?, aquí, muy importante, tenemos el desarrollo de una civilización que es la cartaginesa que viene de los felicios, ha colonizado la parte sur y la parte occidental del Mediterráneo. ¿Vale? Y esto es importante luego para cuando veamos las guerras púnicas. Pero vuelvo a Italia. Aquí, lo importante en este momento no son los romanos sino que son los etruscos. El contacto de Grecia y Roma se produce primero a través de los etruscos, que es una civilización un poco enigmática, porque su lengua todavía no se ha descifrado completamente, pero sabemos que los griegos poco a poco, fijaos, cómo desde esta región en el centro de Italia, en la actual Toscana, más o menos la actual Toscana, pues equivaldría al núcleo de la civilización etrusca, bueno, vemos que poco a poco se empieza a extender y llega ya a ciudades como Nápoles, Nápoles es la versión moderna de Neapolis, de la nueva ciudad, y es una ciudad, es una colonia griega, Capua, colonia griega, la primera colonia griega, se establece en este lugar de Campania, de nuevo, sois todos conscientes de lo fértil y lo buen territorio que es esto y cómo los griegos en cuanto llegan a este territorio crean su civilización, también explota en el buen sentido, florece, bueno, los etruscos por ejemplo, incorporan el alfabeto griego dentro de su lengua y a través de estos pasos también vamos a tener el desarrollo del abecedario nuestro, el alfabeto latino si lo queremos denominar así, pero repito, la primera conexión no se establece directamente de Roma con Grecia, sino que el contacto primero, Roma primero recibe mucha influencia de estos etruscos, ¿cómo sabemos esto? las fuentes son muy pocas las fuentes arqueológicas hay algunas fuentes escritas no tenemos ninguna repito, los romanos todavía no inscribían nada, en latín no tenemos nada textiguado de esta época del griego tenemos decretos tenemos literatura tenemos de todo ya en el siglo V el siglo IV siglo V Atenas siglo IV tenemos muchísimo de Roma no tenemos nada tenemos solo historias mitificadas de su propia historia ¿y cuáles son estas historias? las historias de los siete reyes los siete reyes de Roma que nos cuenta sobre todo un autor muy importante que vamos a ver a lo largo de la presentación que es Tito Livio ¿vale? entonces igual os suena alguna vez los nombres fijaos ¿no? Rómulo Numa Pompilio Tullostilio Ancomarcio bueno son diferentes reyes cada uno tiene su propia se han hecho diferentes estudios también de que hay algunos que por ejemplo Numa Pompilio es el rey más o menos sagrado que introduce la religión Rómulo fundador de la ciudad descendiente de la línea de Eneas a través de su hijo Yulo eso lo vamos a ver después que también es importante pero quiero que nos fijemos en este punto cuando aparece Lucio Tarquinio o Lucio Tarquinio ¿por qué? bueno los años por supuesto no los toméis en consideración porque son pura imaginación de la historiografía pero ¿por qué? este Tarquinio viene de la ciudad de Tarquinia ¿vale? vemos que un rey Etrusco llega a Roma ¿esto por qué es así? porque los romanos tenían que justificar o tenían que mitificar la llegada de esta cultura etrusca también a Roma en Roma fijaos que es justo la ciudad primera con la que se encuentran los etruscos la historia de Lucio Tarquinio de Tarquinio el viejo que también se le llama es muy interesante porque las fuentes nos dicen que no es completamente etrusco sino que es mitad griego que su padre venía de Corinto y que había traído con él el alfabeto y algunas leyes de nuevo ¿qué nos intenta explicar el mito? que Roma ya empieza a estar influenciada por ciertos puntos griegos y que Tarquinio como era una mezcla no podía ser rey de Turquía y lo habían incorporado en Roma como rey propio más allá del mito repito esto es importante para comprender un poco la llegada de la república ¿por qué? porque su hijo este Tarquinius Superbus o Tarquinio el soberbio es la representación del déspota como la monarquía romana llega a tal punto de depravación que el déspota el tirano debe ser eliminado ¿y cómo ocurre eso? ocurre a través de un episodio muy importante dentro de la historia de Roma como es la muerte de Lucrecia en este caso en un bonito cuadro del Museo del Prado donde se nos cuenta la historia de esta señora una matrona romana casada con Colatino que era un general entonces aprovecha el déspota el tirano aprovecha que su marido está en la batalla defendiendo a Roma para intentar acostarse con ella y le amenaza diciéndole que la iba a matar y iba a poner a un esclavo en su cama mancillando su honor ¿qué hace ella? acepta y se suicida al día siguiente dejando una nota acusando al rey esto lo que crea es una insurrección de los romanos que expulsan a este rey extranjero y instauran la república romana ¿vale? los años míticos 509 no pasa nada lo importante es que veamos como los romanos que no tienen estas fuentes directas empiezan a mitificar esta serie de acontecimientos ¿por qué es este momento importante? porque poco a poco vamos a ir que se instauran ciertas instituciones y ciertos ciertas características de Roma que se van a quedar fijadas prácticamente para el resto del mundo romano y de la cultura romana a partir de este momento a partir de la expulsión ¿no? de los reyes etruscos Roma va a empezar un proceso pequeño progresivo en el que poco a poco se va a ir extendiendo a través de la península itálica ¿vale? pues primero conquista bueno conquista bueno también no tenemos que hablar solo de esto no es Alejandro Magno yendo por yendo por los desiertos ¿no? y con las falanges conquistando sino que es un proceso progresivo pues primero los aliados de la de la liga de lo que se ha denominado la liga latina pues dicen ¿cuál es la primera ciudad de los latinos? Roma ya ese territorio cae un poco bajo su control poco a poco se extiende por el resto del lacio luchas contra los samnitas contra los volscos también campañas empiezan empiezan todos estos territorios poco a poco a caer bajo el control romano ¿y cómo lo hacen? ¿cómo una sola ciudad puede hacer todo esto? bueno pues ellos lo explican y yo me sumo a esa explicación principalmente con dos elementos el primero ¿cuál es? el primero es una organización social de tipo militarista una ordenación de la sociedad de acuerdo a cuánto puede aportar cada ciudadano a la legión al ejército si puedes aportar un caballo un eques pues eres un equites ¿vale? eres un caballero si tienes mucho dinero para la armadura etcétera pues perteneces a la primera clase ¿no? cuando vamos de la lucha de las clases y todas estas cosas la clase lo que marca es el censo establece cuánta riqueza tienes y según esa riqueza te colocan en una clase o en la otra incluso te pueden colocar en la no clase ¿y cuál es esa clase? la de los proletarios ¿por qué? porque los proletarios ¿qué pueden aportar los proletarios? su prole sus hijos eso es lo que aportan a la guerra ¿no? ¿qué puede aportar un artesano y un músico? pues su flauta pero la flauta del tambor son importantes para la guerra lo que quiero es que veamos que existe una organización social que está determinada por este espíritu militarista y esto se traslada directamente a la gran o una de las grandes motores de esta expansión romana como es la legión en principio es una legión manipular que es lo que pone aquí ¿no? no es la legión que conocemos de los imperios y de gladiator y todas estas cosas que esas de cohortes esta es una legión manipular pero lo que quiero es que intentáis que estas centurias que se establecen aquí esto es el número de centurias de la asamblea ciudadana de la asamblea ciudadana centuriada que elige a los cónsules de esta esto se traslada directamente a el campo de batalla los romanos además tienen un servicio militar obligatorio todo adolescente tenía que presentarse en el denominado campo de Marte el campo el campo martio y iba allí y decían ¿a dónde luchamos esta vez? ¿quién nos ataca? pero todos estaban conscriptos había conscripción obligatoria y era muy fácil pero decías bueno, pues ¿qué tienes? ¿qué tienes para aportar? así creamos nuestras legiones ¿sí? no existe un ejército profesional eso es posterior segundo elemento que más o menos explica esta expansión bueno se crea una especie también de nuevo esto está un poco se crea una especie de ejemplos cívicos que son muy importantes a la hora de explicar el modo de ser romano ¿y cómo es ese modo de ser? es un modo de ser principalmente toda esta riqueza de la que ha hablado es una riqueza que está basada en el campo ¿vale? los comerciantes todavía no eran importantes en Roma y tuvieron mucho tiempo tuvieron que esperar mucho tiempo hasta que fueran importantes al principio los comerciantes eran italianos no eran eran itálicos pero no eran romanos estaba mal visto ser el nuevo rico tu tu riqueza es el campo que posees y el campo que trabajas no a través de esclavos sino arando tú mismo el campo esa es la visión ideal ¿no? pero esa visión ideal sí que encuentra en algunos momentos personajes que siguen esos valores ¿y cuál es uno de esos personajes que es bastante importante? cincinato ¿no? cincinato es este héroe de la república que ocupa cargos muy importantes pero una vez que ha ocupado esos cargos se retira de nuevo a su finca y a su alado porque no quiere interferir en los asuntos de la república romana este es el ejemplo que dará George Washington cuando se retira después de ser presidente de Estados Unidos si recordáis no sé si llegó pero fue el mismo ejemplo que dio Boris Johnson cuando se retiró de la vida pública dice ahora me convierto en un nuevo cincinato y dijo hasta la vista eso lo dijo en castellano pero lo que quiero es que entendamos que no existe grandes aspiraciones de poder en este mundo idealizado de los romanos de los primeros romanos republicanos es un poquillo más complicado soy consciente pero simplemente para que veamos esta imagen que van a tener los romanos cuando se enfrentan con los eriegos segundo punto importante este texto es un poco largo pero ¿por qué lo pongo? lo pongo porque el sistema crean un sistema roma que es un sistema político único que es un sistema mixto ¿por qué es mixto? pues porque tiene un poquito de todo tiene un punto oligarca ¿cuál es el punto oligarca? el senado ¿no? los 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 miembros viejos ¿no? senectuz que están en el senado esa es la parte oligárquica incluso aristocrática tiene una parte democrática como son las asambleas centuriadas que he dicho porque se votaban cosas ¿sí? se votaban algunas cosas no todas pero se votaban y tenía una parte incluso monárquica ¿cuál era esa parte? los dos cónsules ¿vale? había un poder ejecutivo que duraba un año y se iba renovando pero es un sistema mixto ¿y a qué atribuyen los romanos este sistema mixto? pues lo atribuyen a su propio desarrollo en lo que se denomina el conflicto plebeio patricio bueno nos podría dar para mucho pero lo fundamentan en el derecho civil en el derecho romano y en el momento fundacional del derecho romano a los que hayan estudiado igual algo de leyes las leyes de las doce tablas nos cuenta Tito Livio y esto ya empezamos a meter Grecia aquí que los romanos lo que hacen es enviar delegaciones a Grecia para saber cuáles son las leyes de Atenas y copiar las leyes de Solón y también tener conocimiento de otras instituciones costumbres y leyes de la antigua Grecia es decir ya desde este momento Grecia que ha tenido bueno ya está Solón poco llegar a Clístenes Pericles la democracia el sistema oligárquico o también un poco mixto de los espartanos Roma toma ese modelo eso nos dicen las fuentes y los griegos que pensaban de los romanos ahora estamos viendo Grecia es un poco el modelo a seguir no Grecia es el modelo a seguir sino la mezcla de un ensayo error que han tenido los griegos y los griegos que piensan de los romanos pues no piensan nada porque los romanos prácticamente ni existen para los griegos en este momento existen los etruscos existen los catagineses existen los fenicios los sirios pero Roma todavía no ha hecho su gran expansión y no tiene demasiada importancia ¿cuándo cambia esto? bueno pues cuando con el desarrollo natural de la expansión los romanos van a llegar al sur de Italia a la región actual de Lucania Puglia la región de Calabria que es donde tenemos estas ciudades ciudades muy importantes de la magna Grecia que están en contacto directo con las ciudades griegas y en algunos casos son las colonias de metrópolis muy importantes como Corinto etcétera es decir aquí ya sí que hay hilo directo ¿y cuál es uno de los momentos importantes que casi es es una anécdota en la historia pero es una anécdota que va a marcar el desarrollo del mundo romano a partir de entonces los romanos repito no tenían una idea de subyugar a los pueblos directamente muchas de las cosas ocurren un poco no por casualidad porque a ver los romanos también se quieren expandir pero no te estamos hablando de una estrategia militar dedicada únicamente a expandirse por Italia ¿qué ocurre? bueno pues ocurre que esta ciudad de Tarento Tarento una antigua semicolonia de los espartanos es la ciudad más importante y sigue siendo muy importante porque tiene un puerto espectacular esta ciudad empieza a expandirse empieza a tomar mascota de poder de la que le corresponde y este pequeño asentamiento Turios que marco aquí con la estrella se queja y cuál es su ¿a quién puedo acudir? a los romanos porque tenían una amistad entablada entre los dos y dicen oye Roma cuidado con Tarento que se está expandiendo demasiado y los romanos sin intentar no fueron con las legiones directamente envían una pequeña alegación y los Tarentinos lo encuentran como una causa de guerra es el casus belli para decir vale tú llamas vale tú llamas a los romanos ¿y a quién voy a llamar yo? ¿cuál es mi primo de Fimosol? el Épiro ¿por qué? porque en el Épiro tenemos a este señor que es Pirro y Pirro va a acudir en ayuda de las ciudades estas ciudades algunas de las ciudades en el sur de Italia y comienza una serie de campañas a partir del 280 una serie de campañas que le van a ayudar por todo el sur de Italia y también por la zona de Sicilia donde le piden ayuda no contra los romanos sino contra los cartagineses que también están intentando pues servirse tenéis que tener en cuenta que las colonias son territorios bastante susceptibles a ser sitiados no tienen grandes territorios o si los tienen no tienen gran población entonces es muy fácil controlar a las colonias Cartago lo intenta hacer desde la zona del occidente y Roma pues poco a poco también lo va a hacer por aquí bueno ¿qué pasa con Pirro? pues que Pirro va a ir poco a poco con sus batallas tiene algunas victorias pero no le van demasiado bien o no son definitorias y ahí tenemos las victorias pírricas que por eso hablamos de victorias pírricas no es tanto el 1-1 en Mendizorroza y estas cosas sino que es victorias que consigues pero no te llevan a ningún sitio y Pirro tiene muchas de estas y hay un momento en el que dice mira ya ya está ya te ayuda demasiado mi casa es esto es el Epiro no mis monedas soy descendiente casi de Alejandro Magno mira ciudades griegas ya está me vuelvo y os quedáis un poco a vuestra merced ¿y qué hace Roma? bueno pues Roma se expande también por aquí ¿vale? entonces ¿qué tenemos? esto era el siglo VI donde Roma era un puntito y los etruscos eran más grandes y esta es Roma ahora ¿no? Italia Roma y el control poco a poco del sur de Italia ¿qué ha ocurrido al mismo tiempo? que Grecia ha cambiado ya no tenemos a la Grecia de los atenienses de los espartanos sino que tenemos a la Grecia denominada helenística ¿sí? después de la de las conquistas de Alejandro Magno todo este territorio pasa a estar controlado por sus sucesores los denominados diadocos y un territorio tremendamente amplio se reparte entre ellos esto tiene puntos en los que la cultura griega por así decirlo se diluye pero también se expande de una manera importante y es este mundo helenístico ¿no? con la dinastía Seleucida por ejemplo por aquí aquí la dinastía Lágida de los Ptolomeos ¿no? aquí tenemos los macedonios controlan Grecia los tracios etcétera Asia menor es este mundo no tanto el mundo de Atenas sino es el mundo helenístico con el que Roma va a chocar frontalmente pero antes de que esto ocurra tenemos que hablar un poco muy brevemente de algo que ocurre antes ¿no? que es primero Roma se va a encontrar con Cartago ¿dónde? en Sicilia a Cartago le interesaba mucho Sicilia fijaos es la llave que te abre el resto del oriente mediterráneo ellos se controlaban en occidente Sicilia ya sabéis que es una región extremadamente fértil extremadamente interesante desde el punto de vista del control pero ¿qué pasa? que a Roma parece que también empieza a interesar y de ese conflicto de ese choque surgen las guerras púnicas ¿vale? tenemos guerras púnicas los púnicos son los fenicios es el nombre fenicio y tenemos una serie de guerras que la tradición ha denominado como púnicas y volvemos al texto que teníamos antes de Horacio ¿no? es después de estas guerras cuando se empieza Roma empieza a averiguar lo bueno que podían traer los autores griegos no voy a hablar de las guerras púnicas porque tenemos poco tiempo y no y seguro que hay más vídeos para poder hacerlo lo que quiero no es tanto pues los cartagineses Amilcar Barca Aníbal no lo que me interesa sobre todo esta es la primera guerra púnica la segunda guerra púnica lo que me interesa sobre todo es ver como después de casi Roma prácticamente desaparecer Roma estuvo muy cercana a la destrucción por parte de los cartagineses ¿cómo se mantuvo? con esa milicia con la conscripción con técnica de guerrillas pero son esos valores los que han hecho que Roma pueda sobrevivir a un ataque directo con elefantes ¿no? eso es lo que ha sostenido Roma y de repente vamos a ver que en los siguientes 50 años Roma no solo ha sobrevivido sino que conquista todo el Mediterráneo prácticamente ¿por qué pongo esta ilustración? porque hay un pequeño territorio allí al que me he referido antes que es Siracusa ¿vale? entonces los cartagineses controlan en principio la parte oriental ¿no? donde estaba y Palermo Panormo de estos territorios los romanos bajan pero se van a tener que enfrentar al último reducto de lenidad y que es bastante independiente con los déspotas de Siracusa y el punto importante en este episodio es la historia de Arquímedes que igual nos suena ¿no? el de Eureka 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 lo he encontrado lo he encontrado resulta que Arquímedes era de Siracusa y aquí tenemos un poco la ilustración en diferentes cuadros de su historia ¿no? de cómo es llamado más o menos del retiro aquí en las canteras que todavía se pueden visitar en Siracusa y esto no sé si os podéis imaginar qué es es un juego de espejos y diferentes máquinas que a Arquímedes le salen de la cabeza para poder detener a la flota de los romanos que intenta sitiar la isla de Ortigia que es la isla principal de Siracusa hoy en día y finalmente uno de los mayores errores de la historia de Roma como es la muerte de Arquímedes por un legionario romano parece ser que el general no quería que lo mataran dijo expresamente y dijo el otro pues yo he matado a un señor viejo no sé tenía un compás pues Arquímedes era no sabemos lo que hubiera sido Roma si hubieran capturado a Arquímedes pero bueno es lo que tiene la guerra ¿por qué hablo de la importancia de Siracusa? ¿por qué hablo de este episodio? porque no de manera casual cuando las fuentes nos hablan de cuál es el momento en el que Roma realmente empieza a tomar contacto con Grecia o con lo griego no vamos a hablar de Grecia porque a veces tenemos problemas con lo griego con lo helenístico es precisamente aquí y fijaos que Tito Livio este escritor que os he dicho nos dice lo siguiente de Escipión africano ¿no? el gran vencedor de la batalla de Zama bueno pues de repente cuando nos habla de ello dice el aspecto del general del gran general del triunfador romano fue objeto de ataques no sólo por ser romano por ser no romano perdón sino incluso por no ser militar se decía que paseaba por el gimnasio con un manto griego con el palio y sandalias que dedicaba su atención a los libros y hacer ejercicio en la palestra que todo su personal disfrutaba de las comodidades de Siracusa en la ociosidad y la relajación que Cartago y Aníbal habían sido obviados por completo y que todo el ejército se estaba echando a perder por falta de disciplina algunas de las cosas hoy en día nos parecen normales ¿no? ir al gimnasio que no sé que está bien ¿no? un manto griego pues sería bonito ya pero es que en la palestra iban desnudos es que lo bueno de Roma era la toga lo bueno de Roma es la disciplina es el ser recio no este señor con el arado es un señor que no va al gimnasio para hacer ejercicio es un señor que ya tiene músculo de haber ido a sembrar el campo esa es la imagen del romano que a través de que empieza con el estipión africano a cambiar un poco y como podéis imaginar hay algunos autores que esto no les gusta nada es más no solo lo dice Tito Libro autor romano sino que lo dice un propio habitante de Sicilia como es Diodoro Siculo en el siglo I donde nos dice que los romanos en su momento empleando las mejores leyes y costumbres consiguieron el imperio más grande y glorioso pero tras el fin de la guerra la juventud se volvió hacia el lujo y el libertinaje utilizando su riqueza para obtener deseos en toda la ciudad se prefería la extravagancia a la frugalidad el ocio a la práctica de hazañas bélicas el hombre considerado dichoso por el populacho no era el que se adornaba con sus virtudes sino el que pasaba toda la vida disfrutando los placeres más seductores perversión se ha perdido el mos mayorum las mores las costumbres se ha perdido lo que ha hecho Roma grande o eso es lo que dicen algunos también lo va a decir otro autor que es famoso que es salustre en la conjuración de Catilina ¿no? a partir de este momento de Cartago Siracusa etcétera el mundo romano entra en declive y dices tú bueno en declive depende para qué porque sigue conquistando territorios ya pero es que salustre no está hablando de eso salustre está hablando de la cultura romana y las virtudes que han hecho a Roma grande dice es el comienzo de todos los males ¿por qué? porque cuando empiezan a recibir todas estas influencias va a haber dos posiciones principalmente una que diga pues que bien tenemos gimnasios tenemos palestras tenemos todo este tipo de cosas y otras que digan no nosotros somos de tradición y nos la están cambiando y tenemos que hacer algo ¿y quién es el principal representante de este de este punto? va a ser Catón antes de Catón para que entendamos un poco los cambios que sufre Roma en estos momentos hemos hablado de las garras púnicas y ahora tenemos que hablar de las garras macedónicas es decir Roma ya controla la parte de Italia controla Sicilia Sicilia se ha hecho provincia y ahora se va a enfrentar a los reyes de Macedonia y a los griegos antiguos se va a enfrentar a las ligas de Tolia las ligas Aqueas hay diferentes momentos y además cuenta con un apoyo muy importante en este lugar que es el reino de Pérgamo ¿no? uno de los yacimientos arqueológicos más importantes actualmente el altar de Pérgamo que está en Berlín pero poco a poco Roma bueno aquí no es tan poco a poco aquí Roma entra casi como un elefante en la cacharrería y entra de lleno en este mundo helenístico y empieza a tener victorias de las legiones frente a las falanges macedónicas por ejemplo la batalla de Cinostéfalos ¿no? donde en principio los romanos dicen no tranquilos si nosotros somos los liberadores Flaminino que es el general que libera esta batalla dice y esta campaña dice tranquilos griegos os vamos a respetar vais a ser como erais antes no vais a estar sujetos a ningún rey no tenéis que pagar nada pero poco a poco esto se empieza a volver en un mayor dominio de Roma y en el espacio de 50 años todo esto que veis Macedonia reino de Pérgamo reino Seleucida Ligaquía todo eso se va a convertir en provincias romanas ¿vale? las batallas de Pitna Calínico la caída de todo esto el reino de Pérgamo va a ser legado va a ser dejado a Roma en perpetuidad ahí se crea la provincia de Asia entonces vemos que en ese espacio de 50 años Roma se encuentra ¿no? antes había estado luchando prácticamente por su supervivencia con Pirlo con Aníbal con los cartagineses y de repente ya controla lo que son los focos de cultura más importante del Mediterráneo de los últimos cinco siglos y repito esto causa problemas dice Tito Livio el ejército que regresaba o que regresó de Asia introdujo en la ciudad el lujo extranjero trajeron a Roma por primera vez divanes de bronce valiosas túnicas para cubrirse tapices y otros tejidos y en aquella época se consideraban esplendos muebles las mujeres tocaban el laúz y el arpa y otros divertimentos propios del banquete banquetes ¿qué es esto? no, no, no eso no es romano el romano come para alimentarse es más los festines comenzaron a prepararse con mayor cuidado y gasto fue entonces cuando los cocineros los chefs para los hombres de antaño los esclavos más despreciables tanto en valoración monetaria como en valor práctico empezaron a valer algo y lo que había sido una mera ocupación pasó a considerarse una forma de arte no sé si nos suena de algo pero incluso estas aportaciones que entonces eran notables apenas eran el germen del lujo que vendría después esto es anti-romano el lujo no es romano o eso es lo que decían ellos porque vamos a gastar ¿no? para comer ¿no? esto es una cosa pues eso de nuestros amigos los griegos que son unos entre comillas pervertidos ¿no? he hablado antes de Catón ¿por qué Catón es importante? porque Catón lidera la facción de estos tradicionalistas ¿no? están quizá por denominarlo aunque no se debieran así los progresistas pues el círculo escipión pero luego hay una parte muy tradicionalista y se hace censor y a partir de su poder como censor el mismo que ha sido las listas de ciudadanos también tenía poder para controlar la moralidad de Roma y se enfrenta directamente a estas cosas y dice filósofos fuera de la ciudad ¿por qué? porque es que pueden conseguir cualquier cosa con la persuasión la retórica los griegos traían con ellos la retórica ¿no? ¿cuántas veces? no me enredes no me enredes con tus discursos el romano era así no me enredes con tus discursos las cosas de frente ¿no? un apretón de manos y ya tenemos nuestro contrato y el griego no el griego te presenta un discursito y te mete cualquier cosa y dicen estos que se vayan a Grecia con sus escuelas la juventud de Roma pudiera escuchar sus propias leyes y magistrados como antes con eso nos vale es que va más allá y a su hijo quizá tenía un poco de manía persecutoria pero es que predispone nos dice Plutarco un autor griego del que luego vamos a hablar predispone a su hijo contra la cultura griega los romanos perderán su imperio cuando se infecten con el aprendizaje griego ¿no? se van a volver unos blandengues unos débiles de estos que van al gimnasio estas cosas ahí con las pesas ¿no? no solo odiaba a los filósofos griegos sino que desconfiaba incluso de los que practicaban la medicina ¿por qué? porque la medicina es griega y los griegos eran enemigos y me iban a introducir algo en la comida él creía en la conspiración de los griegos y dijo no, no los médicos griegos habían hecho un juramento para matarlos a todos los romanos era su caballo de Troya y esto que nos parece un poco ilusorio sí que tiene un punto de realidad porque repito la medicina la escuela hipocrática tuvimos la oportunidad de ir a Epidauro y en Epidauro encontramos a Asclepio Esculapio y sabemos que los romanos se importan este culto para hacer frente a la peste y en lo que tenemos en lo que denominamos la isla Tiberina está ahí seguimos teniendo los restos del antiguo templo dedicado a Esculapio y eran templos en los que se hacían cosas raras no iba la gente se metía una semana sudaban se curaban algunos otros no les daban fármaco ¿qué es fármaco? les daban venenos ¿no? la farmacia fármaco fármaco es veneno en griego y el roman decía no, no, no yo soy de manzanilla a mí déjame de tonterías pero repito lo que quiero es que entendáis cómo surge esta esta especie de manía persecutoria de algunos romanos que se oponen ¿no? a este tipo de influencias también ¿vale? los griegos son literatura los griegos son arte pero los griegos también son cultos báquicos ¿no? son aquellos que trajeron las bacanalia o los bacanalia ¿no? si es neutro plural una especie de ritos que van en contra de la religión romana y donde sobre todo más que la religión aquí lo que se juega es el orden social de los romanos porque se encuentran gente de la última clase de la primera clase de la clase intermedia se mezclan entre ellos beben juntos pasan cosas y Catón dice censurado y prohíbe los cultos báquicos Baco Dioniso que viene de Grecia y como podéis entender lo del vino pues ha tenido mucho tirón aquí he puesto una imagen que me siempre ha parecido curiosa que es una escena de culto báquico de arte greco-budista o sea los griegos llegan a la India y llegan a la actual Afganistán y Tayikistán en gran parte con alguno de estos ritos porque se expanden como la pólvora hombre si a alguien le dices que vas a ir de fiesta y que vas a beber y que te van a iluminar pues es mejor ¿no? que ir a la guerra todos los días bueno pues los romanos intentan cortar esto de raíz pero no les sale demasiado bien ¿por qué? porque poco a poco después de este primer choque lo que vamos a ver también es como la los romanos van a empezar a seleccionar aquellos elementos que también les hacen ser mejores entonces en esta etapa intermedia lo que encontramos es principalmente habría otros pero me voy a centrar un poco en una figura importante que es la de Cicerón Cicerón es el gran autor de la época del siglo I antes de Cristo él empezó como abogado es un hombre de provincias no tiene una familia aristocrática detrás de él y se va haciendo su hueco y lo que le lleva más o menos a ser senador ser cónsul es su educación es su don de palabra es su oratoria ¿y de dónde va a aprender la oratoria? de los griegos pero todavía dice tranquilos que somos romanos ¿no? en esta obra en las disputaciones trusculanas lo que intenta es justificar que vale que los griegos son buenos pero que los romanos tampoco estamos tan mal y dice por ejemplo los romanos han demostrado ser más sabios que los griegos en todos los campos ya sea que lo han descubierto por sí mismos o en la forma en la que han mejorado lo que habían tomado de los griegos ¿por qué? porque mantenemos sin duda las normas de moralidad porque nuestros antepasados organizaron el gobierno con mejores prácticas y leyes que nadie que decir de la ciencia de la guerra las cualidades que se alcanzan por la naturaleza y no por los libros no puede compararse la de los griegos con la de ningún otro pueblo en esto siguen siendo mejores pero el romano también tiene algo que aportar entonces ya vemos que no es una confrontación ya directa que una de cal y una de arena el griego está aquí nos da sus libros nos da su educación pero el romano también los ha subyugado y esto es importante tenemos que tener en cuenta que el mundo griego el mundo helénico está prácticamente subyugado a Roma Roma controla esas provincias los han vencido a veces hacemos la comparatoria a Grecia fue subyugada Roma vencía a Grecia bueno Roma venció también al mundo helenístico no es lo mismo no sabemos que hubiera pasado si los espartanos se hubieran enfrentado a los romanos pero lo que sí que es cierto es que los romanos están en una posición de superioridad que le permite decir este tipo de cosas Grecia era superior a nosotros en erudición y en toda clase de literatura y les fue fácil ganar su incompetencia porque es que digamos que el romano es que todavía no se había puesto a ser un cultureta pero cuidado cuando nos pongamos a ello ya y es lo que intenta decir Cicerón mientras ellos tenían a Homero a Hesiodo vivieron antes de la fundación incluso de Roma nosotros adquirimos la poesía en una etapa muy posterior unos 510 años después de la fundación de Roma tenemos nuestro primer autor este libro andrónico que además era tenía cierto origen griego Plauto que es autor de comedias que prácticamente copia de la comedia griega pero poco a poco ya empiezan a aparecer algunos autores Plauto Terencio el propio Cicerón que también hacen una cosa muy importante que es desarrollar la propia lengua latina ¿por qué? porque la lengua latina era bastante limitada es una lengua para el derecho era una lengua para la agricultura precisamente la cultura viene de la agricultura del cultus de lo que se hace en el campo el griego tiene una lengua mucho más desarrollada mucho más precisa tiene la lengua de la filosofía el latín se tiene que adaptar poco a poco a poder transmitir o llegar a poder transmitir lo mismo que transmite el griego con una lengua que es más exacta y gran parte de ese proceso se realiza con autores como Cicerón que toman lo mejor de Grecia y lo adaptan también a su propia lengua pero es que Cicerón también aunque él en sus escritos más en sus tratados dice bueno es que los griegos estos son griegos ya pero en sus cartas donde se nos muestra un aspecto un poco más personal vemos que espero ansiosamente que me mandes las estatuas de Megara y los Hermes de los que me escribiste es un coleccionista de todo este tipo de cuestiones griegas le llaman la atención porque es que no se puede comparar el Mirón con esas esas estatuas que hacemos nosotros con caras más o menos reales no hombre no mejor el discóbulo mejor el auriga el doríforo son cosas mucho más bonitas y son las que quiero yo en mi villa entonces vemos que tiene esta doble cara Cicerón por un lado intenta justificar a los romanos pero al mismo tiempo empieza ya a decir empieza a aceptar que hay cosas de estos griegos que pues quedan bien son bonitas son más bellas lo hacen mejor y hay una cosa que hacen mucho mejor repito que es la lengua en una de sus defensas a un poeta que es precisamente griego el poeta Arquías es un texto bastante interesante dice ojo romanos está hablando en el foro está intentando defender a su alguien que le han acusado de no ser ciudadano romano de tener un poco la ciudadanía no demasiado bien en regla y dice ojo el que crea que simplemente por escribir no el escribir en 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 griego es menor que el de los latinos está muy equivocado porque las obras griegas se leen en casi todos los pueblos y las latinas se reducen en unas fronteras realmente exiguas vale en este mapa lo que vemos son las diferentes lenguas que se hablaban en el arco mediterráneo no pero es una es un mapa bastante que lleva bastante error porque si tenemos el celtíbero tenemos el íbero tenemos todas las lenguas el etrusco el osca el osco el hombro y aquí vemos el griego bueno dices tu el griego no es tanto ¿no? pues el sur de Italia Grecia todo esto pero es que donde aquí pone Pisidio Galatio Frigio Isauro Siriaco Arameo Copto también se habla griego sobre todo en los aspectos culturales la escuela de todos estos lugares es en griego el griego es la lengua de cultura y además es lengua franca es decir cuando tú quieres difundir tu mensaje de la manera más efectiva lo haces en griego ¿y qué obra de esta época tenemos en griego? un poco posterior los evangelios los evangelios se escriben en griego a pesar de que algunos de ellos eran hablantes de otras lenguas pero saben que con el griego ya se extienden en la Biblia no se traduce hasta mucho tiempo después ¿por qué? porque no sólo en el oriente se habla griego los romanos culturales los romanos que están culturizados también hablan griego van a Grecia de Erasmus se van a las islas pasan un tiempo aprenden griego el evangelio en griego si hubieran escrito en latín seguramente no estaríamos donde estamos y eso Cicerón lo sabe y esto no va a cambiar en el resto del imperio romano en latín se extienden algunas cosas como el derecho pero el griego se mantiene como lengua de cultura tanto es así que quizá recordéis que en Bizancio que es la segunda Roma se habla griego ¿no? en estos territorios se va a seguir hablando griego el latín no se impone sobre el griego que es lo que podríamos pensar en un principio vale más allá de las lenguas brevemente vamos a ver qué es lo que piensan los griegos de todo esto ¿vale? estamos hablando de los romanos pero vamos a ver los griegos y vamos a verlo con dos autores uno es Polibio ¿por qué Polibio es muy interesante? bueno en primer lugar es uno de los mejores historiadores de la antigüedad y Polibio venía de esta ciudad de Megalópolis que fue una de las su padre fue uno de los generales de la denominada Liga Akea que fueron los enemigos de Roma ¿y qué pasa? pues que a uno de estos príncipes Polibio que era uno de los príncipes de este lugar lo envían captivo a Roma y conoce Roma de primera mano y se inserta en el círculo de los escipiones y ve las batallas de Escipión y lo cuenta en estas historias y tenemos por así decirlo el primer testimonio conservado de oye los griegos ¿qué piensan de los romanos? pues piensan cómo narices ha pasado esto ¿de dónde salen estos romanos? ¿no? lo inesperado de los acontecimientos pues es que no me lo puedo explicar ¿quién es tan indolente como para no desear saber con qué medios y bajo qué sistema de gobierno los romanos consiguieron en menos de cientos de cientos de cincuenta y tres años perdón someter a su único gobierno a casi todo el mundo habitado algo único en la historia el primer contacto de los griegos es ¿pero qué ha pasado? luego ya poco a poco intentan adaptarse ya saben que están están sometidos a ellos ¿cuál es el siguiente estado? pues algo que es bastante griego los griegos tienen mucha cultura tienen mucha antigüedad pero también tienen bastante orgullo ¿cuál es el siguiente paso? pues un poco como en la gran boda griega ¿no? todo es griego y los romanos sois griegos ¿no? os voy a demostrar dice Dioniso Alicarnaso en el siglo I a probar que los romanos eran griegos ¿no? con la mitología hago así cuatro conexiones y os demuestro que son griegos como es todo eso pues si este es Heracles y tal el hijo el cuarto hijo de Heracles ya está romano pero no cuela no cuela ¿por qué no cuela? porque los romanos precisamente habían creado una tradición que los hacía enemigos de los griegos ¿y cuál es esa tradición? la del linaje de Héctor de Troya a través de Eneas y esto es lo que vemos precisamente en el poema épico nacional del siglo I que es la Eneida en la profecía que hace Júpiter lo que nos dice precisamente es que ellos son de la estirpe de los troyanos y están vengando esa derrota mítica ¿no? un tiempo llegará al giro de los lustros en que se someterá el linaje de Ascaro la ciudad de Eptía la ilustre ciudad de Micenas y reinará sobre Argos sometida la ilustre Micenas ¿no? recordamos Micenas y reinará sobre Argos y que el troyano César nacerá de su galana estirpe aquel que extenderá su imperio hasta el océano y su nombre hasta los astros ¿sí? no nos somos griegos somos precisamente los vengadores de vosotros que habéis engañado a mis ancestros entonces el romano y esto lo vamos a ver no va a decir ah sí perdona era griego no 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 los griegos lo intentan al principio pero los romanos dicen no no tenemos nuestra propia tradición pero este momento es muy importante porque de esta comparación llegamos también a el periodo áureo el momento en el que la literatura latina hemos hablado de la parte militar ¿no? de como en 50 años conquistan todo este Mediterráneo pero es que resulta que en muy pocos años los romanos consiguen crear una literatura que puede mirar de igual a igual esto va con gustos pero puede mirar en algunas cosas de igual a igual a los griegos y todo lo consigo en un espacio de tiempo muy reducido ya no sólo hablamos de Homero sino que hablamos de Virgilio no sólo hablamos de Sassus sino que tenemos a Horacio hablamos de Tito Livio hablamos de Propercio hablamos de muchos autores que surgen en este momento entonces todo ese sentimiento de inferioridad que tenían los griegos perdón los romanos frente a los griegos en esta época augustia se pueden empezar a comparar para ir ya avanzando un poco al final esto que más o menos se mantiene así va a haber un pequeño una pequeña decisión que creo que en muchas ocasiones no se tiene demasiado en cuenta y es la parte más administrativa de todo este proceso ¿y cuál es la parte más administrativa de este proceso? es la integración real de los griegos dentro de Roma ¿por qué? porque los griegos hasta ahora habían sido sobre todo captivos profesores gente que viajaba nunca habían estado en la ciudad de Roma como tal eran extranjeros ¿por qué? porque el propio derecho romano establecía que tú no podías ser ciudadano de dos sitios diferentes si eras ciudadano romano eras ciudadano romano y tenía dos privilegios como ciudadano romano pero Augusto que es un señor bastante inteligente para algunas cosas nos da o tenemos constancia de lo que se denomina el tercer edicto de Cirene esto ya es que es una cosa bastante de historia antigua pero creo que es interesante ¿por qué? porque tenemos este pronunciamiento de derecho romano en el que nos dice hay un problema que es Cirene que es una de estas colonias de Grecia que ha superado a Terra a Santorini que es su metrópolis la ha superado está cerca de Egipto es una zona extremadamente rica y fértil empiezan a llegar estos romanos de los que habíamos hablado antes pues gente de comercio etcétera los romanos abren un poco su ciudadanía en una cosa que se llama las guerras sociales y toda Italia se convierte en ciudadana entonces eso es importante porque ya tienes gente que se hace romano y que no vive en Roma pero claro se empiezan a encontrar con unas comunidades donde hay gente que también quiere ser quiere tener los privilegios de ser romano privilegios que tienen que ver con el comercio con los impuestos con el hecho de si he cometido un error grave voy a llamar al general o al emperador no sé si eso suena la historia de San Pablo dice ojo a mí tú no me vas a matar primero audiencia con el gobernador y si eso me llevas a Roma eso es un privilegio que tienen los romanos va a haber gente propio Pablo que se puede hacer romano sin renunciar a su identidad griega y esto es muy importante y como explicamos esto lo explicamos en gran medida gracias a esta decisión de Augusto que dice tú puedes tener la ciudadanía con los derechos romanos pero sigues estando en tu ciudad aportando dinero haciendo estas liturgias aportando dinero a las ciudades del oriente es decir para ser romano no tienes que venir a Roma te damos privilegios pero puedes seguir siendo griego y esto que parece una cosa no demasiado importante lo que nos lleva es que los mejores griegos o los aristócratas griegos empiezan a recibir la ciudadanía romana pero al mismo tiempo hablan griego mantienen las escuelas mantienen las ciudades y tenemos los mejores yacimientos en muchos lugares de oriente precisamente por este tipo de personajes no sé si nos acordamos en mesene estos mesenes tuvimos la oportunidad de hacer el viaje y en el teatro nos encontramos una pequeña base la pequeña base de una estatua en la que yo un poquito más de sport hablé sobre una inscripción aquí pone Gepolis la ciudad dedica esta cesta dedicatoria a un señor que es filósofo que se llama Sócrates y que es un héroe y esto está escrito en griego pero hay un pequeño detalle que es que antes pone que se llama Tito Flavio Tito Flavio Sócrates ciudadanía romana nombre griego filósofo un nuevo Sócrates le va bien en la vida y dice pues mira voy a ver por qué no construimos este teatro que es bonito por qué no hacemos un estadio mejor por qué no hacemos unas termas por qué no hacemos un foro el esplendor de muchas de estas ciudades que tenemos hoy en día en Grecia y sobre todo en Asia Menor y en Oriente Gerasa la Decápolis todo este tipo de cuestiones es en este momento no son de la Grecia antigua sino que son de este momento otro que es incluso más famoso Herodes Ático el gran teatro de Atenas no es el teatro antiguo sino que es el Odeon que realiza que financia este magnate que es griego y que llega a ser consul que llega a ser magistrado romano pero hoy se considera ateniense y eso es compatible hace un linceo en la propia Olimpia donde coloca estatuas de los emperadores e incluso le dedica a su mujer Regila que es romana este toro ¿no? entonces vemos que este tipo de cosas en un nivel más local empiezan a ser más compatibles y no sólo son compatibles a nivel local o de estos griegos romanizados sino que podemos recordar la historia de Catón pero al revés ¿por qué? porque he dicho Catón emplea una afirmación demasiado atrevida no se infecten con el aprendizaje griego y dice Plutarco ¿no? Plutarco que es ciudadano romano dice el tiempo ha demostrado que estas palabras de Malagüero carecen de fundamento pues cuando la ciudad estaba en la cima de su imperio adoptó todo tipo de enseñanza y cultura griegas y Plutarco tenía parte de razón la grandeza del imperio romano que normalmente hoy consideramos ocurre en un momento en el que no sólo los griegos saben de Grecia y saben griego sino en un momento en el que los emperadores también no estamos hablando tanto de Nerón que tiene sus problemas sino estamos hablando de un personaje como Adriano ¿no? que en sus memorias le llevan a Atenas este templo que parece muy antiguo es un templo es más grande que cualquier otro templo que hay en Atenas es un templo de la época de Adriano un Adriano al que le llaman Olímpico un Adriano que tiene su propia su propio arco la biblioteca ¿no? que mira a la Acrópolis tenemos un emperador que más o menos ha hecho compatible las dos cosas sigue habiendo conflictos los griegos son tienen sus cosas etcétera sigue ese sistema del timiodáneos tengo miedo a los griegos porque no son muy fiables pero vemos que este esplendor imperial se sustenta en ciertas bases griegas y ya para terminar como había dicho al principio llegamos a un autor griego que es emperador romano que es Marco Aurelio porque las meditaciones no están escritas en latín las meditaciones ese ta eis geautón ese hacia mí esas meditaciones están escritas en griego y la filosofía aparte de la filosofía que él toma como suya vemos en este texto que lo debe a esa formación helénica y es en este momento cuando podemos hablar de esa civilización clásica donde más o menos se han hecho compatibles pero no olvidemos a Cantón el Viejo al censor a la palestra a todo este tipo de cosas que en un principio no fueron tan tranquilas así que muchas gracias por la atención y la dejamos aquí pues muchas gracias por vuestra presencia muchísimas gracias Aitab Aitab